¿De pronto algún proyecto individual? ¿Qué me ha ocurrido, hermano? Me quedé pensando con eso de que en seis meses de pronto ya no estás. No, a ver, ojo. No estoy hablando de seis meses en el programa. Estoy hablando en general del periodismo. Ahorita todos somos potenciales migrantes. En Ecuador... ¿Es porque el país está jodido? En Ecuador en estos momentos todos somos potenciales migrantes. Anda a hacer una encuesta. Ahorita aquí a la calle. Vámonos aquí a la vuelta de la clínica que está por aquí. Preguntemos. Si usted tuviera la posibilidad de salir en estos momentos del país y saliera, te apuesto a que por lo menos ocho de cada diez dijeran que sí. Es que no hay trabajo, hermano. No hay trabajo, hermano. Y tenemos un gobierno que no invierte en la función pública. O sea, el dogma del presidente de la República no le impide agarrar plata e invertir. Claro. Mira, yo todos los días reflexiono y digo no nos debería sorprender que por ejemplo haya problemas en el sistema de salud. No nos debería sorprender que haya ochocientos muertes violentas en lo que va del año en el país. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por personas que y es su forma de ver y está bien. Es su forma de pensar. Ellos no creen en el Estado. Claro. Estamos gobernados por personas que no creen en lo público. No creen en lo social. No creen en el Estado. Ellos creen que la participación privada es mucho más eficiente y tiene mejores resultados. Por eso están delegando todo. Yo te aseguro que si la Constitución no tuviera el candado de que son funciones exclusivas, competencias exclusivas, la seguridad, la educación y la salud, ya las hubieran delegado. Aunque ya estamos viendo que por ejemplo ya delegaron el tema de las medicinas para el sistema de salud. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá, y lo digo de todo corazón, ojalá ese proyecto del gobierno salga bien y que la gente pueda obtener sus medicinas rápidas y de manera gratuita. Sobre todo gratuita. Nada que en seis meses, no que se necesite un copago como es en España. Ya. Ojalá funcione. Pero estamos gobernados por personas que no creen en el Estado. Entonces, es lógico que si tú no crees en algo, no lo vas a hacer funcionar. Y en estos momentos el Estado ecuatoriano no está funcionando. No está funcionando. Y sí, el Estado no es el que nos tiene que proveer de recursos. Porque tampoco es que nos tiene que llegar un cheque mensual por parte del gobierno. Pero el Estado tiene que invertir para que haya las posibilidades de que uno pueda crecer privadamente. Claro, además que imagínate el privado, el emprendedor utiliza carreteras, utiliza aeropuertos, utiliza terminales y eso es Estado público. O sea, eso es público. Y por eso se tienen que cobrar impuestos. Por supuesto. Y por eso es que hay gente que quiere cero impuestos. No, pues tampoco así. Pero ojo, si tú utilizas una carretera que la pagó el Estado, tú estás utilizando un bien que la pagamos todo y tienes que pagar impuestos. Así es. Y está bien pagar impuestos. Ahora, el tema va que, insisto, te decía lo de los seis meses. Porque ¿quién quita que en seis meses ya se sostenible el proyecto de un café con JJ? Porque los auspiciantes no quieren, tienen miedo de invertir o se vayan. Y yo tengo que dedicarme a hacer lo que pueda y lo que haya para darle de comer. Primero, mira, yo toda la vida quisiera hablar sobre un micrófono y buscar el bien de todos. Pero primero está mi familia. Y si a mí me dicen, Omar, tienes que irte a disfrazar con zancos en la calle para poder garantizarte un sueldo, lo tengo que hacer. Que a lo mejor no me gusta, pero lo tengo que hacer porque detrás mío hay una familia a la cual yo amo y yo tengo que garantizarle su protección. Y es triste, ¿no? Porque nos privamos de talentos, de personas que calan, que tienen empatía. Hermano, ¿cuántas veces tú estás encontrando en un Uber, en un Cabify a profesional que te han dicho, ¿sabes qué? Yo soy tecnólogo en esto, soy doctor. ¿Qué has hecho tú aparte de lo que...? ¿Qué has hecho de todo? ¿No has hecho...? ¿Has elaborado en algunas cosas? He tenido la suerte de hasta el momento solo estar vinculado al tema de la comunicación. Bueno, y también docencia. Porque yo sí le hacía... Yo fui taxista también. No, está bien, hermano. Y yo voy a tocar... Pero el problema es que con mi carrito del 92, ñaño, y de tres puertas, ¿te imaginas llegar a la casa? A ver, señor, déjeme hacer el asiento para adelante, alza el pie, acomoda y prende el aire. No tengo. Prende el aire, baja el vidrio. Baja el vidrio, natural, respire. Yo sí, yo sí. Oye, te cuento que sí. Pasé un momento así complicado y yo dije, tenía un carrito y dije, no, yo voy a salir. Y yo empecé... Empecé con vergüenza. Me daba vergüenza. Pero ya se te iba la vergüenza cuando me daba vergüenza, ¿sabes qué me da vergüenza? Decirle a la gente, la llevo, la llevo, la llevo. O le pitabas, o le hacías la lucecita, porque para eso era pirata. Ni siquiera era pirata. No, porque entrar a esas cooperativas de taxis es una misión imposible. Son 10 lucitas bajos. No, no creas. Acá también las sufrimos. De hecho, se supone que acá tenemos un departamento de ventas que aún no funciona. Se puso de todos los colores. Estamos tratando de ver. Pero es jodido vender, brother. Es jodido vender. A mí me alegra cuando les veo publicidad. Te voy a ser sincero. Envidia sana. Envidia sana. Yo le he dicho, mírate el programa de Jimmy, mírate cuál es el auspiciante y cáele. Ya le vamos a pasar los contactos. Ya le vamos a pasar los contactos. Cáele, porque ese auspiciante al menos ya tiene la predisposición. De estar en medio digital, claro. Esa es la del sabido, Ñanil. Tú vives en Guayaquil, brother. Yo vivo en milagro. Tú tienes que saber más que yo. Omar, bueno, así es la vida. Ojalá que no, sinceramente. Ojalá que no. Ojalá que no te perdamos. De pronto algún proyecto personal, puede ser. ¿Quién quita? Ojalá, ¿quién quita? ¿O Jimmy no te quiere aflojar? No sé, hermano. ¿Cómo te llevas ahí con Jimmy? ¿Todo bien? No, sí, mucho respeto. Creo que nos complementamos de buena manera. Ahora estamos con Nori Jarrollave también que, y se los digo a todas las personas, no solamente de un café con JJ que puedan ver, sino a todas las personas en red. es una de las profesionales en comunicación política y comunicación organizacional e institucional más valiosas que yo me he topado en la vida. ¿En serio? Sí. Está teniendo esos primeros pasos frente a una cámara. Qué bueno. Yo también, a mí me costó un principio eso, pero yo, yo sé que ella va a repuntar porque es una de las personas más capaces con las que yo me he podido topar en la vida.